Música 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 Y para que sigamos trabajando para la feria, esto es para que los mejores piensen mejor en ustedes para el futuro, porque la feria tiene que seguir, nosotros tenemos que seguir. Te quiero dar gracias a todos los que están acá, a este homenaje, yo diría que a pesar de ser un homenaje que viene de la gente, de la gente más sencilla que pueda ver, yo diría que es el homenaje más importante que recibí, que es de la gente. Sí quería darme la noticia y él no aguantó y me dijo, no, me dijo si son tres puntajes nacionales y ahí quedó, pero la es como, la es como, como se dice. Estábamos en la feria, en la feria de Tente Cruz, porque nosotros el día viernes trabajamos allá. Entonces ahí, bueno, se produjo todo lo que era las felicitaciones de los vecinos, todos corrieron a saludarnos y todo eso. Muy hermoso, muy hermoso para nosotros. Es el premio a todo el esfuerzo de mi hija. Muchas felicitaciones. Gracias.